Medios locales reportan un fatal accidente la noche del 1 de febrero a eso de las 11 y 40, donde una camioneta del Ministerio de Salud impactó en la parte trasera de un camión, en el sector conocido como la entrada de Ciudadela. El vehículo se dirigía de Managua a San Carlos. Como resultado de este accidente, perdieron la vida los ciudadanos identificados, como Carlos Pérez, de 47 años, y Manuel Quirós, de 60 años. A este lugar se hicieron presentes autoridades de la policía para realizar las respectivas investigaciones. ¿Qué concluyen? Según la nota de prensa, que los hechos ocurrieron en Río San Juan, municipio de San Carlos, Cacerío Ciudadela, en el kilómetro 262.4, carretera hacia Managua, a eso de las 10 y 30 de la noche, donde fallecieron José Manuel Quirós Marín, de 60 años de edad, y Carlos José Pérez Enríquez, de 47 años. El equipo técnico de investigación de accidentes confirmó que José Manuel Quirós Marín conducía la camioneta placa 32-95-53, de norte a sur, y a exceso de velocidad. Asimismo, indican que llevaba como pasajero a Carlos José Pérez Enríquez e impactó con un camión placa RJ-1446, conducido por Melvin Antonio Amador Ortega, de 33 años de edad, que se encontraba estacionado a un costado de la vía con su debida señalización. Los cuerpos examinados por médicos forense del departamento de Río San Juan determinaron que las causas de la muerte fueron politraumatismo severo. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de seguridad vial y a conducir con precaución para proteger la vida. Este es el segundo accidente fatal que deja como saldo a varias personas fallecidas en lo que va del año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.